Música No manches A ver vamos a ver Lo hago yo Sabes que ¿Cuál agarramos? Love, friends o cool Vamos a poner que cool O le ponemos love Ay que intensidad no Que intensidad le voy a poner love Nada love Voy a poner entonces cool ¿Qué tiene de genial ese tipo? Bueno usa gafas de sol Y me quedo con genial Toma genial Oh bien sonríe Aquí más cerca más cerca más cerca No No Tien por unos Bien Algo es feluznante Avanza Avanza Ok Creo que le voy a dar un retrito Podemos hacerlo mejor ¿En serio de nuevo? Si Vamos a hacerla Ahora de love Amor Si dale Vamos amor ¿Qué es esto? Como un ángel Dice Esa ya la hicimos La de actuar sensual Bueno ya Es suficiente Me gustaron las fotos ¿Cómo? Si ¿Qué? No existe Like No hay internet ¿Qué quieres decir? Imprimir No puedo creer que esto vaya a funcionar No sé Intenta de nuevo Bien ¿Qué? No jala Quizás si lo volteas aquí No Ya la rompieron No Se fue la luz ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos Entonces Entonces Atención ¿Quieres seguir explorando? Me siento de mal Tercio aquí Me retiro ¿Cuál cambio? ¿Qué es esto? Hay que besarnos Para romper la tensión Aquí si funcionan las escaleras Aquí si funcionan las escaleras ¿Qué es esto? Definitivamente Se sucede mucho Nice ¿Por qué no se sube? ¿Qué tiene malo? Tengo que hacer eso de nuevo Ahí está Ahora ¿Ahora qué sigue? Ah Este es de videojuegos ¿No? Y yo quiero ir aquí No lo creo Este es de videojuegos ¿Cuál puedo jugar? No mames Ojalá esté el Minecraft No puedo jugar en ninguno ¿Verdad? No mames Bien Enciende el motor Bien Estas son mis armas Salgamos a dar una vuelta Oh mierda Una curva cerrada Dios mío Vienen directo Güey Es que este DLC te demuestra Que Pues si era una niña Al final de cuentas ¿No? Bueno Ellie Lo lograste Ok No mames Aquí hay un juego Una moneda Cierra los ojos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Ok Primero Debes elegir tu personaje Juegas como la imparable Mortífera Y tremendamente hermosa Angel Knives Se supone que tengo que imaginarme todo esto Eso parece que yo dije De la mierda Sobre el borde del templo de las sombras Una vieja y mística edificación Donde se realizan los torneos de los inmortales Tu oponente Black Fang Sale del templo Es este tipo blanco Todo desgarrado Y con tres brazos A la mierda Tres brazos Anda buscando tu sangre La música comienza a sonar Cuando él adopta su pose de combate ¿Estás lista? Adelante Ronda 1 Pelea Comienza el primer asalto Black Fang ¿Qué es esto? Arroja un doble puñetazo en tu dirección ¡Salta! Bueno Te superó Caes detrás de él Rápido Golpéalo en la espalda Le diste un pedazo malvado Y le hiciste perder el 15% ¿Qué es esto? Está increíble Güey, esto es increíble El videojuego de los pobres ¿Qué? Toma, perro Eh, güey Está bien difícil, perro Ahí está Sí, ya vi Las de las más eran al mismo tiempo La pantalla se oscurece Las cuchillas de Angel Knives Comienzan a brillar Ella le atraviesa el torso Una y otra vez Hasta que el corazón Se le sale del pecho Con un giro de la pierna Le corta la cabeza Un géiser de sangre Cubre todo el campo de juego Genial Esa es una ultramatanza Ultramatanza Levanta los puños en el aire Tú ganas Sí, carajo, ganea Chupuin Con que así juegan los pobres Me encantó Sí, algo así ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver Sí, ya se pasaron de rosca Yo digo que sí Ya se deberían de regresar Toma, no hay mañana De seguro Ya sabía, güey Ya sentía que ella se iba a largar De ahí Ya sentía que ella Estaba haciendo todo esto Porque ya se iba a ir A las luciérnagas La iba a dejar morir Bien, chica luciérnaga ¿Cuándo? Pidieron que me vaya Ya ves Ya lo sabía Boston Debo unirme a otro grupo En otra ciudad Discutí con ellos Para permanecer aquí La sacaron Ya conoces a Marlene Nada es fácil con ella Todo es una prueba Me vendrán a buscar mañana Bien ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieres que diga? Pues sí ¿Qué quieres que te diga? Un consejo de amiga Hablo en serio ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte No ¿Por qué me trajiste aquí? Mucha atención Porque la quiere convencer, ¿verdad? No lo sé No lo sé Mierda ¿Quieres mi consejo? Ve Lárgate de aquí Vamos, terminemos con la despedida Ya, un besillo Iré a ver qué música hay Riley ¡Riley! Maldición Qué incómodo, ¿no? ¿Para dónde está Riley? Güey, no me gusta pasar por abajo de las cosas desde que se cayó todo Güey, ¿qué es esto, güey? No, me va a censurar Twitch Por mostrar estos Está para acá A la mierda Ok, para acá no hay nada Por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué diablos estás mirando? ¡What the fuck! Mi amigo el más raro de la vida, ¿eh? Fújese también, es hombre Es que se ve increíble esto, ¿eh? Ya terminamos de hablar Peleaditas.com No tienes que enojarte conmigo Yo estoy enojada contigo ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Bienvenido, Blurry ¿Cómo andas, pa? Estamos en una pelea de chicas Y luego me dijiste que me largara Y simplemente desapareciste No quiero que te vayas Que le diga la verdad Ah, las pistolas de agua Las concibió Casi recibo un disparo por ella Sorpresa Bienvenido, Blurry ¿Cómo estás? Estamos en la pelea más épica Desde The Last of Us Bien Que jueguen Primero Te haré trizas Pues qué pedo con los cambios de mod Se odian Y luego Vamos a jugar Terminarás empapada Veamos qué tienes, chica Luciana No te confíes demasiado Y luego ¿De dónde mierda agarras agua? ¿Qué? Ya, dale, dale La cabeza Headshot Ándele Alivianese No le estoy dando Ándele 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 Gané No, no, no La hice trizas Está chido el DLC Sí, la verdad está bueno No tengo idea De dónde sacar un agua Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Estás lista? Me siento como el Gers Gané Toma Bien, de acuerdo No, ya no quiero jugar Ya te gané Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir Total, asquerosa Toma Toma No, ya gané Dile, ya, ya Eres muy mala Me encantaría Seguir todo el día Pero debes regresar Sí Debo regresar Ya, que se acabe El chistecito Bien De acuerdo ¿Puedo acompañarte a casa? Está muy rara Esta tensión Que se siente Entre ellas dos No se siente Como de amistad Se siente como que Vamos Buscar en mi mochila Como que se piropean ¿Sabes? Hey Escucha Lo dije como una idiota La rarete Pero Lo dije en serio Deberías ir Este es un drama romántico Esto es algo que quisiste Desde Sabes Desde siempre Y ¿Quién soy para detenerte? La única que puede No, por favor No te vayas Estaré deprimida Sin ti Un drama coreano ¿Verdad? Estaré bien Y tú estarás bien Y nos volveremos A encontrar Nice Así se habla Deberías conservarlas No me servirán De mucho ¿Qué le va a dar? ¿Qué le dé el Walmart? Yo también Luis Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué tiene? Esa cinta Que tú me diste Realmente Un rolón Cállate Deja eso Sígueme ¿Qué hacemos? Ya verás Ah Va a poner música Se viene el copyright Si Sígueme ¿Qué? ¿En serio? Trae tu trasero Esto es tan estúpido Vamos Esto es un drama de amor ¿Sabes? O sea Si esto Te lo ponen En una película Lloras Lloras De verdad Güey Puto ruidazo Que están haciendo Como si no estuviera infestado Ese centro comercial Estoy seguro Que ese centro comercial Está infestado Se va a besar Se va a besar No vayas Pues rarete ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos Pero no creo que podamos convencer a más Espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te deja con la historia? No Qué buena está esto Vamos a ver qué sucede Bueno Vamos para acá Let's behind Vamos a continuar Historia principal Bueno, ese ya lo necesito El amigo de mi enemigo Es mi amigo Algo así de 100 Es lo que entiendo Bueno, vamos a ver gente Vamos a ver people A ver qué tal va esto Espero que vaya bien Ese tiempo que no juego de las of us Ah, necesitaba una libretita Verdad Para las notas Para ver cuándo cortar Y esas pendejadas Aquí la tengo ya Aquí la tengo ya No quiero me quiero decir Que se pareja Que va a hacer de ti De mí Yo voy a estar tomando diario Chupi stream Todos los días Me van a mantener alcohólico Güey Eso es lo que va a suceder Yo creo, güey Yo creo Nah, no creo No, no sé Nah, no creo tomar tanto Imagínate sin parir No ¿Qué sería de mí sin ti? Oh Pues sabes que es lo peor Que lo que puso Johanna Entendí Quesadilla, güey No sé por qué Tengo hambre Y acabo de llenar A ver ¿En qué nos quedamos? Ah, a ver Nos quedamos En que se había querido El helicóptero, ¿no? Algo así Ya no recuerdo, güey Bueno Bueno, pues Me imagino Que a lotear Como un asqueroso Ok, vamos a lotear Vamos a ver ¿Qué hay acá? Chingado, güey Ya no recuerdo En qué nos quedamos Bueno, vamos a agarrar esto ¿Y hay algo? Aquí ya habíamos venido, ¿no? No, aquí no hay nada Hombre, vamos a Ver la lucecita Todo chill Todo tranquilo Estaba buscando al general Larry A ver, este ya lo habíamos visto, ¿no? Ah Ahí está el general Larry Larry Cañonga Larry Sam Celio Happy Bird Die Ah, pues que hay que leerlo Larry Sean Ah, Sean Ellis Bueno Leí todo de la mierda Aquí Bueno, aquí ya no está El Capitán Larry Toma, toma ese bugazo, perro Ok ¿Y habrá otra cosa? Ya saben qué dicen Lotea hasta que no tengas un mañana Puedo subir por acá Así puedo pasar, ¿no? Ah, perro Ay, no, güey Corre, corre, corre ¿Qué? Ah, qué mala puntería de mi compadre Agarra el arco Agarra el arco ¿Qué nos hacemos aquí? ¿A quién le importan el viejo y la niña? Cuanto antes los encontremos, más rápido saldremos de aquí No mames, ya Chingado, güey ¿Y este cómo lo mato? Con una flechita Ah, lo ha tenido una flechazo Ache alguien adentro, a ver Chingado, güey Puta madre Lo van a ver ahí tirado Ay Lo van a ver ahí tirado, güey Chingo, güey No, me van a torcer Este lo tengo que tronar rápido Ah, qué mala puntería, ¿vieron? Toma, perro Necesito municiones, no hay nada ¿Qué hay? Flechitas Oye, estamos loteando con todo, güey Ya no hay nada Nada de nada No sé, güey Tengo miedo, la verdad De entrar aquí A ver Mira, vamos a agarrar Por algo hay un ladrillo A ver, se supone que esta misión A lo mejor había que hacerla Medio sordeado Pero ya, güey Ya la terminamos, perro Entre más rápido, mejor, ¿no? Según dicen que falta una hora del DLC Yo no estoy seguro de nada Ah, que saquen los vinilos, perro Ah, qué rolita será Ok, vamos a cargar Es que es una tienda de... Ah, literalmente es una tienda de vinilos Estará una buena rola Nada, no creo Ok Ya no hay nada ¿Qué hay? ¿El licorle? ¿Aca que hay? Me desespera que cada tres minutos Se le recoge el pelo No sé si se han dado cuenta Bueno No Ok Me imagino que debe haber un lugar Donde tenemos que ir Octopus Ok Debe ser para allá Ok, vamos dando ¡Vamos tranquilo! Tenemos que ir ¿Aca que hay? Ah, acá es la entrada Chingado, güey Va a pasar algo malo aquí Nada A ver Nada Fedra Estoy lleno, ¿no? Podría 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 fabricar Un botequín mejor Vamos a fabricarlo Vamos a A ponernos acá Al cubierto Y esta la puedo agarrar ya, ¿no? Exactamente Y esta también Ahí está Tenemos para otro botequín Creo yo Pero bueno Vamos tranquilo No, amigo No, no, no Bueno, vamos a entrar A ver Bueno, aquí me va a salir uno Que me voy a cagar encima A ver ¿Para qué lado? Acá está cerrado Ni aunque le demos un chingazo No, no sé No, pues de aquí Para donde esté abierto Entonces ¿Hacia dónde? ¡Oh! Hay un perro muerto ¿Qué hay acá? ¿Pero qué hay aquí? Vamos a reproducirlo ¿Para reproducirlo? ¿Quién es este? Soy el último sobreviviente De mi grupo Y voy a morir En un ducto de aire Ah, es este güey El que se acaba de morir Me imagino que ha infectado ¿No? Eso creo yo Me mordieron Y era solo cuestión de tiempo Antes de que ella me matara Aunque no estuviese infectado Dijo que no lo haría Pero podía verlo en sus ojos Ya han fallado, amigo ¿Por qué tomaría su pistola si no? ¿Por qué diablos tomó su pistola? Solo acaba con ella Si no mentía Tendría que haberla golpeado Güey, qué triste Que se murió En un ventilador Bueno, en unos ductos De aire acondicionado De perdido Ojalá hubiera estado fresco Él hice la de la foto Que vimos No importa Le disparé Escapé Luché Y escapé De esas malditas cosas Y en el proceso Las suturas De mi maldito muñón Se abrieron Ok, bueno Ya, ya está Vamos a guardar este pedo Y a largarnos Vamos a continuar Quedó fresco el pana, ¿no? Uy Es como que una basadita, ¿no? Güey, aquí me va a salir algo Ay, se avientó Órale, pa' que se vayan Sobres, perros Ey, güey Qué troleada, ¿eh? Qué troleada Ah, sí Lo van a matar No mames Ojalá los mate Ojalá los mate Si yo los toro No, no, no A ver Pero y luego van a ver a mí, güey Tengo ladrillo o algo Nah, no creo que suban No, sí Nah, no mames No mames Yo según no iba a haber pedo, güey Ya, ya se Está muerto Está muerto Ok Creo que ya todo chill, ¿eh? Todo bien, todo chill Pero innecesario Haberme gastado esas balas, güey La verdad es complicado Complicado lo del arco Ya, aquí había botellas, güey Creo que pude haberlo hecho Más sencillo Aquí hay algo Tijeritas Vale Una botellita Alguna otra casita Vaya Estamos ahora en una tienda Tipo así de básquet, ¿no? Vamos a ver Dale, dale, Asa Dale, dale Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito Así como yo Loteando con cuidado Ok ¿Y aquí para dónde? Hay que ver ¿Para dónde nos vamos, eh? Mira, se está comando El pelo de nuevo La L Más de esto Vamos a fabricar algo, ¿no? Ya estoy a full Puedo hacerme otra de estas, ¿no? A ver, creo yo Creo yo que sí, ¿eh? No, estas no De hecho no me puedo hacer nada todavía Bueno, vamos a lotear un poquito por acá A ver si encontramos otra cosa Pero creo que aquí es un buen comienzo Para ir saliendo, ¿no? ¿Y qué es? Ah, de perfumillos, mira ¿Se escucha? Ah Se escucha como si estuviera lloviendo Creo que ahora sí me puedo hacer Uno de estos, ¿eh? Pues, ¿qué me falta? No, como de agarrar un agua Ah, son varias aguas Aguas Como de agarrar un agua